¿Cómo manejas los silencios y la tensión, estos climas atmosféricos que se generan? ¿Dónde pones el foco para decir, ok, esto es lo que yo quiero lograr? Lo que hago es ponerme siempre en el lugar de la audiencia y tener que entender qué es lo que está esperando, qué es lo que está sintiendo la audiencia en ese momento. Y siempre el objetivo es superar la expectativa de lo que puede suceder al final de ese pasillo o ir totalmente en contra de lo que uno esperaba para sorprenderlo. Pero generalmente lo más importante es mantenerte pegado a la pantalla, mantenerte atento a esa historia y asegurarte que no puedas parar de mirar, que no puedas parar de, o sea, como que te enganches y que se te pasen volando las dos horas de la película, completamente fascinado en la historia. O sea, siempre lo que estoy pensando es en la audiencia y qué es lo que está sintiendo en ese momento. Es la manera que yo los hago. Me imagino yo sentado viendo la película y qué pasaría ahora, qué sería la cosa que si veo no podría soportar ver o qué sería la cosa que en algún momento me haría feliz sentir o ver en la historia cuando hay que hacer eso, ¿no? Siempre desde el punto de vista de la audiencia. ¿Y cómo lograste esta fusión de mantener la esencia de las originales pero al mismo tiempo atraer nuevas generaciones, no? Creo que un tema estilístico, por eso de todas las cosas, que se sintiera como una película de alguien que uno lo vea y te va a acordar, para los que vimos y amamos en las originales, que te va a acordar a esas, pero sobre todo muy importante para que una audiencia nueva la pueda disfrutar, que la historia no tenga momentos o referencias o personajes que si no viste las otras no entendés qué está pasando. Eso me parece injusto para las audiencias nuevas, de que se sientan por fuera de algo que solo la gente de 30, 40 para arriba entiende y ellos no entienden, ¿no? Porque este género siempre fue para gente joven en general, ¿no? Ahora como nosotros nos enamoramos de esas películas cuando éramos chicos, de golpe ahora nos encanta, pero en general fue siempre un género para gente joven. Entonces me parece que esa es la manera ideal para mí. Lo que más quiero es gente de mi edad o mayor que lleve a sus hijos de adolescentes y las vean juntos y que el hijo adolescente no se sienta perdido en qué está pasando. Y hablando de gente joven, tenés un cast de gente muy joven, ¿no? Y fuera de cámara nos contabas un poquito esto de que casi o te sacaron de un departamento que en donde estabas. Es mi lección de que estoy viejo y que no... O sea, fuimos a comerte con el cast y después de comer dijeron, bueno, ¿dónde vamos? Yo sé, ¿a dormir? No, bueno, hijo, ¿por qué no vamos a tu casa? Y dicen, bueno, sí, tal. Yo pensé que íbamos a tomar vino, escuchar jazz, charlar un poco sobre el trabajo de la película. Pero estos, claro, tienen 20 y algo, llegaron, pusieron música a todo volumen, hicieron todo un despiloteo raro y al edificio no les gustó nada. Y al otro día me llegó la carta que me tenía que ir por yo a hacer fiesta en el apartamento. O sea, que nunca hago, pero bueno. Como fe, fiestero total. Tuve que conseguir otro apartamento. A mí me ha pasado, por ejemplo, hay una escena de No respires que nunca me la pude sacar de la cabeza. Me imagino, ¿sabes cuál es? La de la jeringa, o sea, puntualmente. Y quiero preguntarte, digamos, por eso, ¿no? O sea, en tu recorrido y en tu conexión con el cine, ¿cuáles son esas escenas que te han quedado para siempre que nunca decís, wow, y quizás, ¿no? Estás en cualquier lugar y te vuelve de repente esa escena. El cine, bueno, Alien sin duda que tiene por lo menos un par de esas, ¿no? Alien original cuando nace la criatura del pecho, eso me acuerdo de niño, pero eso es claro. Y Aliens también, Aliens tiene el momento de llegar a la colmena y cuando baja Ripley por primera vez y está rodeada de los huevos y aparece la reina, es un momento también, ¿no? Y irreproducible el cine y son momentos que te quedan para toda la vida. Yo además te asocio con el género, pero para meterme en una comedia, por ejemplo, o sea, vos decís, che, rodaje largo, quiero descontractorar un poco, una comedia que te guste mucho. Una de las primeras comedias que siempre me encantaron y me sigue encantando es la del joven Frankenstein de Mel Brooks, es tipo una de las cosas más. De hecho, me enseñaron muchas cosas del terror porque al principio de niño no sabía que era una comedia, hasta con el tiempo te vas empezando a dar cuenta de lo gracioso, o sea que es una de mis comedias favoritas. ¡Gracias!